¿Qué es el galardón? Para Ibil y Quirola que el hecho de que nos concedan este galardón, la verdad que es una alegría muy grande porque no estamos acostumbrados a recibir este tipo de galardones y precisamente lo que queremos es fomentar el deporte en las personas con discapacidad física y sobre todo mandarles el mensaje de que se quiten el miedo de hacer deporte. Ibil y Quirola que es un club deportivo creado por personas con discapacidad para personas con discapacidad. Lo que queremos es fomentar la vida activa bien a través de nuestras escuelas deportivas como en diferentes eventos puntuales que podamos organizar. Lo que vamos a hacer DIDEN Cro�nausa No hay más difícil es, lo que me honesty es realizador. If ya no sabe, no hay más difícil. Lo que por ser un club colony. Hoy una situación sexual заключe con el principal estatal. Lo que va a estar pasando el mismo cuadro. Y nos sigo de la historia. Por esta situación actual, Nosotros nos hemos hablamos de la situación cl resolución. Ojalá algunas cosas son atasasfalaz moons. No hay más felices. Lo que ahora nos gente se unejar. Lo que nosнет diesatis experiencias. Lo que nos hacen a entrevistas a en el algoritmo. Los 對不對 es el trabajo de la sexualidad. La que nos westa. Gracias por ver el video.